bueno a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo terminamos por fin el repaso a cada capítulo de la temporada 2 de chucky en este caso vamos a hacer la review a el 2x08 chucky o chucky actual y un episodio especial navideño que bueno nos ha traído el final de la temporada 2 y el final de la serie de momento hasta que se confirme nueva temporada que bueno pues está en el aire por la baja audiencia no va a ser el último vídeo que hagamos de esta temporada a lo largo de la semana tendréis algún vídeo más sobre esta temporada hay cosillas que comentar pero ahora nos vamos a centrar en este último capítulo así que vamos con la review con spoilers comenzamos pues bien hemos llegado al final de la temporada 2 al final de esta historia de chucky una temporada que ya hablaré de ella en su conjunto pero que ya os puedo avanzar que es una temporada bastante bastante floja e incoherente y para mí inferior a lo que fue la primera temporada porque es mucho más loca pero se saca demasiadas cosas de la manga y este capítulo también lo hace para empezar creo que al igual que en el episodio 7 en este capítulo se vuelven a desperdiciar personajes y creo que ya para toda la franquicia para si es que continúa claro pero se han desperdiciado personajes de cara a lo que podríamos ver en el futuro y eso creo que es una grandísima cagada otra vez y estoy hablando de desperdiciar al 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 personaje que englenda de esta forma lachla watson ha hecho una interpretación brutal y de hecho creo que es lo más destacable que tenemos esta temporada es cierto que don man she lado más protagonismo aglenda ya desarrollado más es el personaje y al final descubrimos que ha pasado lo mismo que ha pasado con muchas situaciones con muchas ideas y con muchos personajes mostrados esta temporada que al final se desarrolla mal y para nada y es que decide matar a los personajes de forma humana y añadir las dos almas fusionadas en el muñeco que ahora ya no es bien ni es grande ahora de gigi porque se han unido y por fin forman un solo ser lo cual es algo que termina bien para ambos porque era algo que querían los dos pero que para mí a estas alturas ya es una tontería porque ella ellas han vivido toda la vida como dos personas individuales muy diferentes con ideas propias y que son independientes aunque necesiten estar unidas siempre pero son bastante independientes porque son dos personas muy diferentes yo hubiese dejado a glenda como humana y hubiese añadido a glen al muñeco y ya está ahí tendríamos a la grieta humana con la clan y luego tendríamos al muñeco glen pues yo que sé pues por referencia a sitofchuki y punto pero creo que unir esas dos almas ahora en un solo muñeco para que el personaje termine unido y feliz creo que es un error porque ambos siguen teniendo diferentes ideas y comportamientos por lo tanto ahora no sé esa fusión ahora me parece muy absurda y creo que es un desperdicio de personajes totalmente brutal vamos aquí don mancini se ha vuelto a marcar un bueno lo que vamos a llamar un mancini no que es desarrollar algo para nada o crear algo para nada como ya pasó con jennifer tiene la muñeca con trevor con nadine con ruth etcétera etcétera eso por un lado o sea que ya empezamos mal con el desaprovechamiento de estos personajes y de lachlan el muñeco glen recupera la voz de billy boyd en sitofchuki así que imagino que si continúa la historia y aparece glen ya tendremos a billy boyd como la voz por lo tanto lachlan desaparece por completo el cambio de voz pues también me parece simplemente una referencia o si algo por mantener un poco la esencia de sit pero que tampoco tiene sentido ya que glen y glen dan desarrollado su propia voz y por lo tanto el muñeco que es un muñeco que está vacío debería tener la voz de lachlan watson y no de billy boyd y mucho menos teniendo de repente un haciendo un acento de inglaterra que la tran tampoco tiene pero en fin ha querido meter ahí la referencia ha querido homenajear al personaje con billy boyd con la voz se respeta y se entiende porque es verdad que don mancini es mucho de amiguismo y de reutilizar a la gente con la que se lleva bien o ha trabajado muy bien pero en cuanto a trama coherencia 0 y el hecho de que el muñeco se vaya a inglaterra solo en plan me voy por ahí pues ya ves tú ver un muñeco en el aeropuerto o ver un muñeco pasando por inglaterra es como que no sé no tiene mucho sentido pero en fin don mancini ya a estas alturas yo creo que se la pela a todos ha habido muchas incoherencias también por ejemplo la muerte de michelle que es una muerte que todos esperábamos en la primera temporada aquí realmente ya nos da igual porque no la hemos visto en toda la temporada entonces que muera o no no sé es indiferente queríamos su muerte en la primera temporada porque era un personaje súper odioso pero aquí realmente nos da igual entonces el impacto de que muera tampoco es tan fuerte como hubiese sido en la primera temporada además es una muerte que si viene es de las más gores de la saga y que en un principio mola está muy mal hecha hay planos en los que la sierra está por la espalda después en el siguiente plano la sierra está en la cabeza en otro plano está en el culo en otro plano está abriendo la cabeza otra vez la sangre que sale por la boca es totalmente digital y queda muy mal en fin las muertes molan pero ellos no tienen medios ni presupuesto para hacer este tipo de muertes así que al final aunque la muerte mole el lo que es el efecto final o lo que es como queda el acabado es bastante mal y bastante cutre pasa lo mismo con la muerte del padre ebrides cuando explota porque si el efecto es tan malo que aunque la muerte puede morar ese efecto hace que todo sea una puta mierda lo bueno que tiene este capítulo es que al inicio nos cuentan qué pasó con la doctora míster y esto es algo que ya habíamos acertado es otra teoría que hemos hablado un directo y que acertamos y es que durante la muerte de ruth chucky transfiere su alma a mixer hace un cambio de alma por tanto quien muere en ese muñeco es la doctora y no chucky después vemos como charles en el cuerpo de mixer se había guardado un muñeco para transferirse es decir que lo tenía todo planeado bueno yo la inteligencia que don man si la daba charlie ray en esta temporada es como si fuera ya un adivino es como si fuera un vidente que sabe ver el futuro y se adelanta a todo lo que hace todos los demás porque no solamente pasa con lo de míster como charles podía saber que iba a acabar todo tan mal en el internado como para tener un lugar guardado para por si acaso cómo iba a saber eso o cómo iba a saberlo del exorcismo etcétera 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 es como que se adelanta situaciones que son imposible que ocurran y en este capítulo vuelve a pasar al final y es con lo de bell que ya hablaré de lo de bell en un momento el resto del capítulo hasta que choque no llega a la casa es bastante aburrido estamos otra vez con el dramón de jake y demon que la verdad es que ya es súper aburrido estoy deseando que mueran los dos y los dejen en paz porque de verdad es un dramón que ya es innecesario que no nos importa y que vale que se den besitos debajo del muérdago pero que no nos molesten más es que hasta navidad discutiendo y por gilipolleces que si por un regalo que pues si no sé qué que si no sé cuánto una gilipolleza absoluta y son es relleno que alarga el capítulo para nada y que al final pues es lo de siempre no llega a ningún punto porque ya estás ando un besito ya está son felices punto boca hasta que no llega chucky a la casa una cosa no se pone interesante que es justo momento en el que llega tiffany y justo en el que muere el michelle lo de tiffany también es como what the fuck es decir ella ve por casualidad después de despedirse de gg por casualidad en stories de instagram de que la alcaldesa tiene o la ex alcaldesa tiene a la belle entonces decide ir allí y digo que es todo por casualidad porque al final de este capítulo se demuestra que bell solamente era chucky pero disfrazado entonces claro aquí donde se está diciendo que chucky es muy listo y que lo tiene todo planeado que se adelanta a los pasos de los demás pero la incoherencia es tan grande para intentarnos sorprender que es una cagada absoluta don man city pues eso quiere sorprender al espectador pero como lo hace sacrificando la coherencia de todo primero porque el diseño de bell y el diseño de chucky son totalmente diferentes si los ponemos al lado bell es mucho más estilizada más delgada carita pequeñita etcétera 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 chucky no se puede disfrazar de eso sin que se note que es un disfraz vale porque además la propia escena lo muestra de repente cuando chucky lleva puesto el traje de bell se nota su traje su jersey debajo etcétera etcétera o sea el cuello todo todo si fijáis bien esa escena final es un cantazo de la hostia es imposible que chucky se haya disfrazado de bell pero por intentar sorprender pues nos crea esa grandísima incoherencia luego como chucky sabía que tiffany iba a ir a por la vel a casa de la ex alcaldesa y se la iba a llevar e iba a hacer todo el conjuro y todo el rollo porque imagino que chucky si tiffany ha estado con él desde siempre hasta hasta la temporada 1 imagino que chucky sabía que tiffany guardaba a jenny fértil en muñeca por lo que lo lógico es que chucky pensase que se transfiriese a la muñeca que tiene jenny fértil y porque creo que chucky no sabe que esa muñeca ha muerto atropellada entonces como chucky sabía que iba a buscar isabel en concreto no sé son muchas incoherencias y luego como isabel está en perfecto estado si vimos claramente como la bomba química que explotó y que mató a gary en el primer capítulo explotó aquí de bell y sin embargo la muñeca está intacta ya digo son muchísimas incoherencias que tiene esta temporada y que no se salva ningún puto capítulo y esto a mí es horrible como final pues bueno está bien tenemos a nika que sigue jurando venganza me sorprende que nika tenga contacto con gg cada semana y hable con gg cada semana y más sabiendo que gg saben que nika quiere matar a su madre me sorprende que ellos pues tengan bueno ellos gg es que ahora ya no sé cómo tratarlo gg hable cada semana con nika para saber cómo está y no hablen con tiffany porque por lo que dice tiffany ella hace tiempo que no tiene contacto con con gg me sorprende bastante o sea yo sí sé que alguien quiere matar a mi madre no le cojo el teléfono ni mucho menos hablo una vez por semana con esa persona pero en fin y menos le digo dónde está mi madre para que la busque y la mate en fin después lo del pijama en el disfraz de chuki pues bueno no tiene sentido porque ya digo que el diseño es tal preguntas lexi mata al chuki prime si lexi mata al chuki prime pero resulta que como tiffany hace el conjuro que hace una total referencia y calco a bright of chuki como tiffany hace ese conjuro pues alguna forma revive a chuki prime en el muñeco que estaba disfrazado de bell porque digo que lo revive porque se supone que con el conjuro que perdón con lo que pasó en la primera temporada con juniors se supone que todos los chukis o todos los burgas tienen parte o el alma de charles y en este caso pues al morir el último muñeco el que mata a lexi pues al hacer este conjuro pensándose que que ella se iba a transferir a la muñeca bell revive a chuki por error vale entonces el chuki prime ahora es el que estaba disfrazado de bell el chuki travesti ok tiffany no va a estar muerta eso tenerlo claro don mancini se va de la boca en entrevistas y ha dicho que él quiere contar con jennifer tilly todo el tiempo que pueda y jennifer tilly no tiene intención de marcharse de la saga chuki así que tiffany no está muerta algo pasará se meterá nika por el medio o será meterá caroline por el medio etcétera del tema de caroline yo creo que caroline se ha llevado el personaje que tenía pensado don mancini para alis estoy convencido de esto porque el camino que estaba tomando alis si nos fijamos en cult cuando tiene esa aparición en la cabeza de nika que dice únete a nosotros únete al culto no sé qué no sé cuántos es muy similar a lo que ha pasado con caroline y creo que caroline le ha robado el papel a alis y que por eso alis ya está más que olvidada y que don mancini pues decidió meter a la muñeca que vimos en la primera temporada y al principio de esta segunda como si fuera la de culto cuando ya lo tengo que no es así y que no eran esos los planes que habían cuando iba a haber tercera película y no sería así que bueno pues lo de caroline pues mira si le da más protagonismo bien pero en fin el capítulo en sí es un capítulo que sólo merece la pena al principio cuando te cuentan lo de la doctora míster con esos flashbacks mixer perdón con los flashbacks con la historia de ella que le conoce desde pequeño se intuye como que ella tenía sentimientos hacia él por eso le preguntan otros capítulos que nunca entendía su obsesión por tiffany y bueno pues pues esa tradición que él le hace conociéndolo desde siempre pues es un poco hijo pero es así y luego la parte ya cuando chucky llega a casa es cuando se pone más interesante el resto el resto justamente la parte de jake debon y demás es totalmente aburrida alargada y para nada y no mola la parte del hospital está bastante bien aunque digo ya sabéis que bueno pues las decisiones que tomadón pues no me convencen y yo no hubiese no hubiese quitado a la chela ni de coña porque es de los mejores personajes que tenemos aquí y de lo más destacable de esta temporada dicho esto no me ha parecido un buen final porque país y para sorprender al espectador tienes que ser incoherente en prácticamente todo para mí no es un buen final no está a la altura del final que vimos en la primera temporada andy kyle sabemos que no están pero yo hubiese hecho algo y creo que hubiese gustado a muchos fans y quiero que me lo digáis en comentarios una pequeña escena de andy yendo a su casa a pasar navidad junto con kyle a su casa con o sea la casa de karen y pasar la navidad con karen y con mike andy y kyle pasando la navidad y ya está ese para mí sería mejor final que no lo que vimos en el episodio 7 independientemente de que luego si hay tercera temporada ellos regresen que no se sabe pero para darles un final más redondo y ya que estaban haciendo un capítulo especial navideño yo hubiese mostrado a andy y kyle yendo a casa de karen y pasando la navidad juntos los cuatro karen mike andy y kyle porque digo esto porque andy y karen siempre han sido muy pedidos en la serie pero a nivel de karen y mike norris creo que no son los dos personajes que la gente siempre ha pedido su regreso desde que se les vio por última vez en la primera película y creo que hubiese sido un detallazo para para los fans y también para los propios personajes verlos feliz aunque choque no está muerto pero ellos pensando que sí que ya se acabado todo y podría ser un final perfecto para ellos mucho más redondo y mucho más acorde a los personajes que es el final de mierda en el episodio 7 dando la espalda a cámara y enseñando un flashback del pasado en la película número 2 yo sinceramente hubiese hecho una pequeña escena de 25 minutos o lo que sea de una cena navideña entre ellos y hubiese quitado la mierda del relleno de jake y de bon por enésima vez y ya está y creo que todos los fans lo hubiésemos agradecido y creo que ese episodio mejoraría sólo con esa pequeña escena no sé qué opinaréis vosotros pero creo que se podría haber hecho y que además venía muy bien para un episodio navideño y sí que mostraría algo de felicidad navideña como digo al pensar andy kyle que chucky ya ha muerto y vivir una navidad feliz con karen y con su pico mike y ya está pero en fin nada no ha habido cambios especiales la gente esperaba que envíes que se viese a jesse de the bright of chucky no ha habido cambios especiales entonces la sorpresa mayor es simplemente que chucky es travesti punto en fin para mí es un episodio flojo con relleno jake y devon otra vez que no aporta nada con decisiones altamente absurdas pues por ejemplo para el personaje de gigi y para para también para el chucky travesti un final que sorprende pero que igualmente es incoherente entonces para mí no está a la altura de un buen final no me gustaría que terminase aquí la serie porque necesito que que chucky vuelva a ser lo que era antes para mí esta temporada es un estropicio está gustando mucho a los fans de ahora de chucky a los fans que se han enganchado a chucky en la primera temporada pero me consta que fans mucho más viejos como yo estamos muy decepcionados con lo que se está haciendo porque hay sagas que sí que necesitan modernizarse pero chucky en los tiempos modernos no es una de ellas para mí entonces la nota para este capítulo no lo voy a suspender porque tiene la muerte de michelle que está aunque digo está mal por los efectos que tienen y porque no tienen tanto presupuesto para hacer algo bien pero es una de las muertes más brutales que nos ha dejado la temporada me gusta también el giro con caroline que era de las pocas cosas que me ha sorprendido de este capítulo que ella se pensara que tiffany era su madre y que chucky le había avisado de que tiffany era su madre que al final descubrimos que realmente caroline está trabajando siempre con chucky porque cuando chucky se levanta y se quita la ropa de de bell ella está sonriendo por lo tanto ni siquiera ayuda o intenta ayudar a tiffany por lo tanto nos cuenta que caroline siempre estuvo aliada a chucky y bueno pues no sé ya está poco más mi nota para este episodio y me da mucha pena porque es el último pero sería de un cinco y medio ya hasta que llegamos hoy esta ha sido la review al último capítulo de la temporada esta es mi opinión así que me encantaría que me dijeséis por comentarios cuál ha sido vuestra opinión sobre este último capítulo que os ha parecido y qué opináis de ese final tan sacado de la manga que nos ha preparado don manshiri muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y